bueno vamos a considerar la palabra de dios vamos a considerar la palabra de dios esta mañana dice que su palabra es como el rocío que cae sobre la hierba del campo es fresca es deliciosa nos hace vivir nos hace germinar nos hace crecer gracias a dios bendito sea dios vamos a entonces a ver la enseñanza pasada considerábamos entonces como dios derrama de su espíritu santo en la promesa para para todos sus seguidores después de la ida de jesucristo jesucristo les dijo así a sus discípulos dijo saben que si me amáis guardar mis mandamientos y el último mandamiento que después de haberse aparecido con ellos durante 40 días y allí les dijo saben que no se vayan de jerusalén sino antes hasta que ustedes se han investido de poder de lo alto y allí permanecieron pero vamos a ver entonces veíamos como dios comienza a mostrarse a sus discípulos de la siguiente forma gracias a dios y años antes habían habían hecho una petición en el libro de los salmos vamos a ver una petición que hace por ahí en el salmo 27 textualmente verso 11 como dice enséñame ojo a tu camino y llame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos enséñame tu camino dios estará habrá oído esta esta petición enséñame tu camino sin lugar a dudas dios está presto para enseñar al hombre su camino su dirección su dirección su consejo en el salmo 25 8 vamos a considerar como él escucha y en respuesta a esa petición salmo 25 8 dice así bueno y recto es que va por tanto él enseñará a los pecadores el camino una petición del ser humano hacia dios enséñame tu camino y jehová dios responde en una forma sencilla sencilla como si audible en una forma muy práctica responde dios a la oración del ser humano responde dios miren que dice el salmo 25 8 bueno y recto es que va por tanto él enseñará a los pecadores el camino verso 9 encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera cuando vino jesucristo dijo algo también referente a estas dos cosas a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas entonces dios está presente oyendo la petición del hombre sí y está dispuesto a contestarla cuando el hombre está pidiendo con todo su corazón y de acuerdo a la voluntad de dios porque la mayoría de veces el hombre pide para su destrucción pero cuando el hombre pide para edificar su vida para la gloria de dios dios lo escucha y ahí está entonces la contestación de dios que fíjense vimos entonces la petición en el salmo 27 11 y la contestación de dios ahora en que en el salmo 25 8 fíjense que rápido ahora sobre ese mismo salmo 25 4 vean ahora el verso 4 muéstrame o jehová tus caminos y enséñame tus sendas cómo va a caminar el hombre en esto en humildad y mansedumbre verso 5 encamina me en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día una petición también hacía a dios moisés y le dijo mira si tú no vas a ir en este camino enséñame tu camino y si tú no vas en este camino no nos saques y dijo dios sabe que con todo lo habían hecho enfadar el pueblo israelita pero dijo voy voy a oírte y te voy a encaminar entonces dios está presto para que para escuchar al hombre cuando le pide con sabiduría con inteligencia para su bien del mismo dios entonces está presto para que para contestar por eso dice le decía este a su pueblo no se ha grabado el oído de jehová no se ha grabado yo no he tapado mi oído yo estoy dispuesto aún en tus rebeldías aún en tus mentiras me has mentido me lisonjeas me vienes a mí hipócritamente has fornicado con todos tus vecinos de egipcios asirios y todo mira pero con todo vuélvete a mí porque mi oído no se ha grabado estoy dispuesto a escucharte oh gloria a dios gracias a dios gracias a dios miren voy a este en esta introducción siguiendo la secuencia de lo que hemos visto como dios está dispuesto a mandar su espíritu pero hay una cosa que cuando el hombre entonces no es no escucha fíjense dios vuelve a buscar al hombre miren ustedes esta parábola que jesucristo dijo en mateo 22 miren del 1 en adelante y se titula parábola de las bodas fíjense ustedes no sé cuántos se acuerden entonces de esto de aquel pasaje de 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 abran con su mayordomo eliezer que cuando ve a abran que ya está en edad de casarse isaac le dice eliezer ve y búscame una una dama para para mi misa pero no lo vuelvas allá trae la de allá acá fíjense qué cosas ahora vamos a ver cómo jehová dios busca a una doncella una para qué para su hijo jesucristo fíjense ustedes qué cosas leemos respondiendo jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey quiso fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas más eso no quisieron venir volvió a enviar otros siervos diciendo decir a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venir a las bodas más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza otros a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas más los que fueron convidados no eran dignos y después a los salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos junto a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados ¿qué pasó con el pueblo israelita? el evangelio de San Juan nos dice a los suyos vino pero los suyos no lo recibieron no recibieron la invitación a las bodas pero entonces dice más a todos los que estaban en los caminos fue el Espíritu Santo los llamó y los hizo entrar a las bodas y aquí estamos los que hemos los que hemos sido recogidos de los caminos hemos sido invitados gloria a Dios aquí estamos aquí estamos ya porque el pueblo israelita este no lo recibió entonces ¿qué pasó con ellos en el año 70 dice que vino Tito un emperador romano y acabó con con Jerusalén quemó todo se cumpliría este dicho del Señor Jesucristo juzguen ustedes gracias a Dios pero ahora nosotros estamos aquí y vamos a seguir considerando en esa en esa elección que Dios hace en esa invitación que Dios extiende a través de su Espíritu Santo hablando a nuestro Espíritu y nos dice vengan todos a las a las bodas del Cordero pero ahora somos los que vamos a integrar a la novia por eso el apóstol San Pablo decía en Segunda Corintios 11 me parece tolerarme un poco de locura si tolerarme porque usted ha esposado como una virgen para presentarlos como tal a Jesucristo fíjense ustedes creo que Segunda de Corintios 11 no lo tenía preparado por ahí pero entonces fíjense ustedes ahora somos llamados pero somos llamados a que a conformar a la novia de Jesucristo que es la iglesia y como la ve Jesucristo como su cuerpo pero había había de abrir entonces esta invitación pero fíjense ustedes es a través de su Espíritu Santo comenzó Jesucristo sí pero la confirmación era exactamente la venida del Espíritu Santo y hasta el día de hoy la confirmación recibimos la invitación de Dios a través de su palabra de Jesucristo y nos trae el Espíritu Santo a conformar entonces a esa novia radiante gloriosa como dice Apocalipsis dice como una piedra de jaspe gloria a su majestad oh gloria a Dios entonces pero nos gozamos en esto al ver como Dios oye la petición y ahora bien Dios está dispuesto y fíjense ustedes cuál era cuál era el camino y cuál era por qué dijo Jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida y por qué dijo Jesucristo yo soy la puerta de las ovejas yo soy la puerta de mi novia mi novio va a entrar por mí oh gloria a Dios y de hecho por ese camino hablando de Hebreos dice ahora tenemos el camino para entrar a la presencia de Dios por el velo que se rascó que es el velo de su carne dice entonces entren ustedes porque así nos presenta a nosotros ante el Padre y dice mira esta es mi novia esta es mi novia la que tú me escogiste porque tú lo trajiste a mí y el que viene a mí yo no lo he hecho fuera entonces Padre aquí están por eso dice en Judas allá en Judas es una carta solamente de un capítulo en el verso 24 dice que poderoso es para guardarse en caída y presentarnos con gran alegría delante de su Padre Judas 24 oh cuando yo vi este dije Dios mío así me va a presentar a mí yo no sé a los demás yo no sé pero a mí me va a presentar con gran alegría con gran alegría vean ustedes nada más gracias a Dios ahora porque digo con gran alegría bendito Espíritu Dios guíanos Señor guíanos en esta exposición porque es tu palabra y eres que nos guías tú bendito Dios ahora fíjense en la vida en la vida de Isaac de Abraham Eliezer y Rebeca que había pasado con Isaac había ido a meditar aquí al campo y cuando vio entonces a su siervo a su siervo que venía juntamente con los camellos Rebeca pregunta y le dice ¿Quién es este? le dice es mi Señor el Espíritu Santo en todo nos presenta con Cristo y nos dice mira este es un Señor alegría amén 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 primera Corintios 12 3 por tanto os hago saber que nadie aquí hable por espíritu llama anatema Jesús y nadie le puede decir Señor sino es a través de su Espíritu Santo entonces el ISL tuvo que decir mira ese es mi Señor y ese es tu Señor ¿eh? ¿qué cosas? aquí es el Espíritu Santo entonces el que nos lleva y nos dice mira ese parece desconocido ante ti por eso dice Pedro gracias Espíritu Santo ¿a quién amai sin haberle visto? Rebeca no había visto entonces a Isaac pero entonces se presenta allá ven a un hombre ve Rebeca y todos ¿y quién es este? dice Rebeca ese es mi Señor le dice Eliezer le dice sabes que pues ese es tu Señor también aleluya amén amén que glorioso amén aleluya oiga que introducción esta mañana el Espíritu amaba más sírica nos da el Espíritu Santo aleluya santo es un hombre entonces hermano fíjese usted nada más el Espíritu Santo en todo su esplendor viene a quien a enseñarle a la iglesia entonces lo primero que le dice Jesucristo cuando él venga os enseñará todas las cosas el mundo no puede recibir al Espíritu Santo pero ya está con ustedes pero va a estar dentro de ustedes y va a estar sobre ustedes amén bendito sea nuestro Dios gracias bendito Dios ahora fíjense ustedes en el en el Salmo 118 verso 20 esta es puerta de Jehová por ella entrarán los justos te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos miren que glorioso de quien estaba hablando de Jesucristo entonces bíblicamente esta es la puerta ahí está este es el camino por eso Jesucristo vino y dijo wow San Juan 14 cuando él ya se iba a ir les dijo saben que tal vez ustedes no me han conocido bien fíjense como como comienza Jesucristo a hablarles con que palabra comenzó no se turbe vuestro corazón no se turbe vuestro corazón porque había convivido con el tiempo pero tal vez no lo habían conocido en su persona fíjense como como comienza entonces y dice no se turbe vuestro corazón creer en Dios creer también en mí pero como entonces como tengo a querer pues que como yo soy Dios el que me oye a mí oye a Dios el que me vea a mí vea Dios cuando se le vea todo esto se verá en contra con eso en la casa de mi padre muchas morales morales hay si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y os prepara el lugar vendió otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis dónde voy y sabéis el camino no había dicho Dios que les iba a mostrar Jehová a Dios el camino fíjese porque les habla del camino le dijo Tomás señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino oye no has conocido el camino Jehová te mostró quién era yo que soy el camino no hay dos caminos la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí mostrándose entonces de acuerdo entonces que con el salmo entonces 118 20 al 23 con el salmo 25 con el salmo 27 de acuerdo entonces le estaba mostrando quién era él y más abajo dice si me conoces también a mi padre lo hubieras conocido entonces se reveló porque porque estaba a punto de irse y le dijo creo que ustedes no me han conocido bien todavía Dios mío gracias a Dios pero bendito sea Dios que esto iba a venir el Espíritu Santo a confirmar esto fíjense ustedes gracias a Dios ya les había dicho Jesucristo en San Juan 10 9 y 7 quien era él también fíjense entonces él se estaba identificando con sus ovejas con su pueblo con el pueblo entonces que Dios le estaba trayendo San Juan 10 9 y 7 yo soy la puerta el que por mi entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos yo soy la puerta verso 7 volvió pues a Jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas entonces le dijo yo soy el camino yo soy la puerta yo soy la verdad y como si algo faltara le decía yo soy la vida en la primera carta de Juan le dijo estaban ahí diciendo lo que hemos visto lo que palparon nuestras manos lo que tocaron tocante al verbo de vida porque la vida se nos manifestó y la hemos visto entonces aquí está Juan diciendo a nosotros no nos ven con cuentos nosotros sabemos lo vimos lo palpamos vivimos con él la vida gracias a Dios miren ustedes entonces en ese contexto en ese contexto gracias a Dios Dios iba a manifestar vean ustedes pero ahora bien ya entonces se iba a manifestar ya en la boca de sus discípulos vean ustedes que precioso libro de los hechos por favor 1427 miren ustedes gracias a Dios ahora es Pablo y habla así miren dice y habiendo llegado y reunido a la iglesia refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles vayan vayan por los caminos había dicho Dios en Cristo Jesús vayan por los y juntenme a todos aquí está el apóstol Pablo juntando yendo por los caminos yendo por los caminos y juntando a todos ¿por qué? porque dice que Dios había abierto la puerta de la fe ¿cómo vemos? ya vimos también alguna vez ¿se acuerdan en la lección pasada? como Dios le mostró esto allá aquí en a Jacob en el camino a Jacob cuando iba huyendo de su hermano Esaú en el camino que se puso una piedra por cabecera y Dios le dijo mostró una escalera allá que conducía al cielo pero esa escalera estaba apoyada en la tierra ¿quién era la escalera? Cristo Jesús estaba apoyada en la carne humanamente y el verbo que siempre fue Dios ahí estaba en el cielo ¿eh? y ahora les dice ¿saben qué? yo soy el camino la escalera y soy la puerta del cielo ¡amén! ¡amén! ¡aleluya! ¡aleluya! ¡amén! ¡amén! pero ahora llega y les dice ¿saben qué? les dice así Pablo ya aquel Pablo que en el camino a Damasco también no hallaba la puerta no hallaba la puerta es que Jehová no se la había mostrado ¿verdad? pero se la mostró y dijo Dios mío y no es extraño porque vamos a ver en esta enseñanza cómo también se la tuvo que mostrar a Pedro ¿cómo Dios se la mostró? sí en cesárea de Filipo cuando estaba con Jesucristo Jesucristo comienza de una manera muy sutil y les preguntan ¿qué dicen los hombres de mí? pues que tú eres un profeta y dice Jesucristo no, no, no estos andan adivinando pero dijo bueno, bueno pero a mí me interesan ustedes porque ustedes van a ser el fundamento mi iglesia va a estar sentada sobre la piedra principal que soy yo y sobre los apóstoles entonces ustedes yo los tengo que instruir a ustedes porque la gente va a esperar que ustedes ustedes les transmitan mi enseñanza la doctrina la van a tener ustedes como apóstoles pero deben estar cimentados en una verdad en un conocimiento si no ¿cómo van a edificar? yo soy la piedra angular pero yo me voy a ir pero ustedes van a quedar y ustedes van a edificar por eso dice lo primero son apóstoles profetas y evangelistas entonces lo primero que tenía que decir sus verdades era a través de sus apóstoles entonces ¿qué les dijo en cesárea y filipo? a ver ¿quién soy yo? y todos yo creo que se quedaron calladitos ¿verdad? Dios escogerá a propósito amén entonces agarra Pedro entonces guiado por el Espíritu Santo dice tú eres el Hijo de Dios y le dice Jesucristo bienaventurado eres Pedro porque esto no te lo rebloca ni sangre sino me impadre que esté en los cielos otra revelación preciosa pero miren ustedes para que se cumpla aquel en el salvo 25 dice la comunión de Jehová es con íntima con los justos con los que oyen su palabra con los que la guardan no con los despistados no 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 oiga compruébemelo fíjese llega por ahí este Pedro y todos y le lleva a un hermano le dicen Natanael hemos hallado al Señor y así que dice ¿cómo? de allá puede salir bueno ven y ven y cuando se acerca entonces Natanael Jesucristo Jesucristo tiene una palabra pero una palabra de encomio dice hay ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño y se acerca y y y le se queda viendo Natanael a Jesucristo y dice yo te conozco ¿de dónde me conoces cuando te vi que estabas debajo de la higuera? ¿y cuál es la respuesta de 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 tú eres el hijo de dios el rey de israel ay sabat si sal cuando vemos esto vemos como como dios está dispuesto a escuchar dios cuida dios revela yo les decía la cárcel si ustedes se consagran a dios dios saben que les va a decir esta noche vengo por ti pero si ustedes se consagran a dios si hay una comunión íntima con dios si ustedes buscan a dios sinceramente dios se va a revelar a ustedes oh señor hermano entonces mira vea esta frase tan preciosa bendito sean nuestro dios mire mire por favor capítulo uno del evangelio de san juan les leo desde el 44 para que usted se goce disfrute esto oh dios porque la palabra de dios es para disfrutarse el espíritu de dios que ha puesto usted sabe que cuando oye estas verdades preciosas del cielo no tiene otra cosa más que decir señor yo quiero oír más de ti yo quiero saber más de ti oh señor si encamíname en tu camino enséñame tu verdad revelame más señor yo quiero saber más de ti señor no como como aquellos que llegan nada más y oyen ah pues sí que estuvo muy bonito que se dijo pues quién sabe pero estuvo muy bonito ah sí muy bien sí lo guardaste en dónde en el archivo del olvido y dice dios pues yo también me voy a olvidar de tu de tus hijos y de ti oh dios mío no no fíjese usted por favor desde el verso 44 y felipe era de bexaida la ciudad de andrés y pedro y felipe halló a natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió moisés en la ley así como los profetas a jesús el hijo de jose de nazaret natanael le dijo de nazaret puede salir algo bueno qué expresión de desprecio le dijo felipe ven y ve cuando jesús vio a natanael que se le acercaba dijo dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo natanael de dónde me conoces respondió jesús y le dijo antes que felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi respondió natanael le dijo rabid tú eres el hijo de dios el rey de israel bendito sea el nombre de jesucristo aleluya aleluya qué les parece la comunión de jehová es con los justos con aquellos que aman su palabra con aquellos que desean su palabra para obedecerla no tan solo para guardarla no 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 por ahí tener un conocimiento intelectual no 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 el diablo se sabe toda la biblia pero sabe que no es hacedor de nada es contrario a todo y le va a todo pues sí entonces eso no no entonces que vemos oh dios entonces cuando cuando le dice en el libro de los hechos dios ha abierto la puerta de la fe la puerta de la fe en esa puerta entonces dios la había abierto por qué nadie puede jactarse de que yo tengo mucha fe y que me hablan de jesucristo y que yo lo acepté no señor no que fueran las medallas que le pertene al espíritu santo no es que yo busqué a dios no 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 si tienes fe te consagras a dios si no tienes fe olvídate vas a andar con un barco sin rumbo de aquí para allá nada más perdiendo el tiempo o si has perdido tu vida pero edificar tu vida para nada no bueno por qué porque la fe es un regalo de dios cuando usted ve efesios 28 por gracia soy salvos por medio de la fe y esto a ver quién sabe esa cita un don de dios entonces es un don de dios un don de dios que dios da pero cómo estás administrando ese don que dios te dio crecer en la fe crecer en la fe otra vez que es consagrar tu vida no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si tú amas al mundo el amor del padre no está en ti no te engañes no te engañes cuánto tiempo dedicas para las cosas de dios cuánto dedicas en lo material no te engañes oye hermano pues sí la verdad sea dicha la verdad sea dicha cuánto dedicas a dios ahora nos compró para servirle cuánto le estamos sirviendo no de tropiezo porque para eso olvídese tropiezo se oye oye ya fulano anda ya con la vecina perengano anda ya metido en diezmos y ofrendas y que ya está como aquel que le decía vamos a les dijo el pastor no vamos a hacer un santuario pero necesitamos dinero y todos vamos a hacer una ofrenda y vamos a hacer promesa de todo y pasó el tiempo y los hermanos comenzaron a decir hermano de repente ven que el pastor se compró una joven y pues todos los hermanos dijeron hermano y este y que pasó con el templo y el pastor así dijo pues en eso andamos y andaba en la joven antes no tenía nada pues en eso andamos pues si en eso andaba en eso andaba pues en que otra cosa dios mío entonces que pasó no los absorben absorbe el mundo pues las ganancias que fue entonces él vio entonces fíjense ustedes vio entonces que la llanura del jordán allá como 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 el jordán de la llanura pero esa llanura donde estaba pues pecadito a sodoma y poco a poco se fue arrimando hasta que oye hermano porque no vino usted ay hermano supiera como me ha bendecido dios tengo un negocio hermano pasa el tiempo hermano como está cuando viene para que nos venía con su presencia hermano sabe que ya dios me bendijo tengo otro negocio ah muy bien muy bien muy bien y el espiritual como va entonces el negocio sabes que hay dos cosas o te lo estás dando tu propio esfuerzo o te lo estás poniendo una trampa el enemigo porque todo debe ser para la gloria de dios entonces lo que estás enseñando es sabes que hacer buenos buenos pero muy buenos nuestros hijos se van a enseñar a ser muy buenos comerciantes los se hizo buen comerciante cuando lo vemos entonces creo que el capítulo 17 estaba a la puerta de Sodoma donde sentaban los hombres de negocios los principales pues ahí estaba en la puerta entonces ya no entonces había prosperado pues sí pero ya no me pregunten más por favor a qué precio cuando usted ve allá a Pedro dice que era justo y se afligía todos los días pero ¿quién te metió allí criatura? ¿quién te metió allí? Dios no te lo asegura pues sí y no le dejaba y bueno tantito más tantito más y lo sodomizan a él mismo Dios mío entonces ¿qué pasa? sus hijas se andaron cristianas y salieron ¿cómo? bien sodomitas no ya no me diga ¿quiere que se lo compruebe? con cada menos amén 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 ¿con qué? ¿con qué embriagón a su padre? con Bacardi con vodka ¿con qué? con este Brandi presidente Don Pedro whisky obviamente que bueno pues ahí estaba la rubia de categoría ahí está entonces que ellas salvaron lo que les importaba salvaron el vino y salvaron su mentalidad dijeron que oye que no hay más no 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 los novios se quedaron allá también ya pero pues ahora ¿qué hacemos? pues vamos y mira qué acuerdo tuvieron ¿qué les parece? Dios mío Dios mío ¿y de qué sirvió la fe? ¿quién sabe? bueno hermano no nos desviemos en esto pues si ya Dios les había abierto la puerta libro de los hechos por favor ahí vamos sobre el el capítulo 11 esto más para reflexionar ¿verdad? para ver verso 18 entonces oídas estas cosas callaron y glorificaban a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida pues sí entonces entonces les dio fe y les dio arrepentimiento para vida esto sucedió esta expresión la hacen entonces este los que habían venido con Pablo y todo ¿por qué? porque en la casa de Cornelio habían había ido por mandato del Espíritu Santo había ido Pedro y cuando Pedro entonces da la disertación de exponer el plan de salvación de que Jesucristo el Salvador entonces en la casa de Cornelio entonces cae el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas y a magnificar a Dios y entonces se quedan asombrados y el nato y si ya también a eso les dio un arrepentimiento pues sí ellos sabían que era esto ¿cómo que era esto? ¿sí? ¿cómo como que sabían esto? ¿sí? lo sabían porque el pueblo israelita no lo no había sufrido este cambio no había esa transformación entonces el arrepentimiento es transformación un convertimiento pues sí una conversión de la maldad del pecado de la rebelión de la obstinación de la rebeldía ¿a quién? a una obediencia total a Jesucristo primero como lo vimos ya en las exposiciones anteriores aceptar que Jesucristo es Dios Tomasito lo tuvo que aceptar Señor mil Dios mil Felipe y Nathanael lo tuvieron que aceptar también en San Juan 14 14 7 al 11 Felipe perdón entonces ¿qué pasó? no lo aceptó te vamos a pedir porque tú siendo hombre te haces Dios ahora ¿recibieron su palabra? no entonces dos cosas como lo vimos ni aceptaron que Jesucristo era Dios ni aceptaron entonces su palabra pero la palabra a su vez no era era del Padre como lo dijo en Deuteronomio voy a levantar un profeta pero como a mí a él lo iréis y todo aquel que no oiga este profeta yo lo desarraigo dijo Jehová Dios entonces pues no era no era otra enseñanza sin la del Padre entonces tenía que aceptar tanto a Jesucristo como Dios y su palabra oh hermano y se quedaban entonces perplejos diciendo entonces ya también les dio arrepentimiento para la vida sí 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 yo no sé cómo cómo entran a conformar la iglesia yo no sé entonces cómo entra ahora la iglesia pues usted miren nomás diga oí que Jesucristo salvador ah sí vengase para acá no se preocupe ay Dios va a hacer la obra no vengase usted que roba y matas vengase para acá nomás diga que confies que Jesucristo ah pues sí cómo no muy bien qué convicción qué cambio oye oiga la puerta es arrepentimiento pues sí para que usted entre a formar el cuerpo de Jesucristo tiene que haber un arrepentimiento no si no cualquiera haga una fiesta véngase acá como cuando van a este hay elecciones por ahí de x candidato y x partido y que que le vamos a pagar 500 pesos mire levantada un tinaco cemento y que y que tengo que hacer pues no más diga se ve se siente cristo está presente ya pues no también se acabó pues ya pues sí pero convicción de pecados pues cual cual ahora usted me puede decir demuéstreme como Dios formaba la iglesia entonces aquí no era una enseñanza didáctica no para nada mire cuando usted va a la escritura y comienza a ver esto mire hechos 2 mire que tremendo pero mire que verdad mire ya estamos en hechos 12 en el 2 en el 2 fíjese usted nada más donde los había encontrado Jesucristo este resucitado cerrada las puertas por temor a este a quienes a los judíos ahí estaban los apóstoles estaban recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo saben que ya ha transformado Pedro aquí está miren nada más les leo entonces desde el verso 2 30 35 de 36 sepa pues ciertísima en toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos ¿quién los compungió de corazón? también el Espíritu Santo para que se cumpliese les conviene que yo me vaya porque cuando si no me fueran no va a entrar con solo pero cuando él venga saben que va a convencer al mundo de pecado usted puede ir por las calles y sabe que pues yo soy bueno yo no mato yo no robo no si no esa obra no la hace el Espíritu Santo entonces no es no es tan solo una palabra sino es una convicción como el que se está ahogando en alta mar de esos no fracos que dice salieron a pescar aquí en Veracruz y no vuelven o en Venezuela o en donde quiera salieron a pescar y no han vuelto una tempestad de si su barco ahí están como decía Pablo dice tres de los muchos dice de los dos tres no fracos que he sufrido en alta mar de tal forma que perdimos esperanza cuando usted es nacido del Espíritu ay ay si sabe que se ve usted como un perdido como un abandonado como uno que está condenado entonces veo y usted usted valora lo que es Jesucristo ese hombre que entonces está en en el alta mar y sabe que valora entonces lo que es un salvavidas el salvavidas es Cristo entonces usted valora valora el sacrificio de Jesucristo le toma sentido a esa muerte de Jesucristo le toma sentido a su vida que llevaba de tal modo que sabe que usted se aborrece si usted no se ha aborrecido ni aborrecido su vida pasada sabe que está viviendo pura religiosidad pura religiosidad oye hermano aquí está esta es la obra del Espíritu Santo con pungir de corazón sabe cuando se va a usted ir de Cristo no le digo que no vaya a pecar no 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 y usted va a decir entonces voy a seguir pecando no implica la voluntad voluntariamente no involuntariamente si tal vez pero no por esto estos discípulos prefirieron morir antes que sabe que que pecar que negar a Jesucristo y que volver al mundo en esta misma enseñanza Espíritu Santo que precioso eres que precioso eres si usted me pregunta si eso lo había planeado para el hoy no mire mire usted por favor en eso que tomamos de Mateo 22 gracias Espíritu Santo leímos entonces hasta el 10 pero ahora vamos a leer el 11 gracias Espíritu Santo dice allí 22 11 entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda no estaba vestido de boda pues no sabes a lo que veniste no a mí nomás me dijeron que diga se ve se siente Cristo está presente y diga aleluya y diga gloria a Dios y diga todo yo me rindo Señor yo me consagro lo decía pero que estuviera vestido muy de transformación una conversión no entonces no estaba vestido de boda pero sin embargo decimos que somos cristianos entonces que muchos se tragan la píldora comprobado Dios mío y le dijo amigo ¿cómo entras aquí sin estar vestido de boda? ¿cómo entraste? ¿entras por la puerta? la puerta es Cristo la puerta es el arrepentimiento la fe entonces ¿cómo entraste? ¿sabe qué? enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera allí será el lloro y crujir de dientes porque muchos son llamados pero poco los escogidos los escogidos sabes que buscan a Dios día y noche lo buscan sobre todo dice dicen como dijo Pablo todo esto es basura para mí comprobado entonces no hermano este no es un mensaje que todos quieran no populista no es un mensaje populista gracias a Dios entonces lo primero que viene el Espíritu Santo San Juan 16 7 fíjese usted compruébelo fíjese lo que le dijo a los discípulos porque por su tarea que tenían que llevar a cabo llevar el evangelio por todo el mundo por favor pero yo digo la verdad 16 7 os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consuelo no vendría a vosotros más si me fuera os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí la tarea tenía que venir entonces el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo dará testimonio glorificar a Jesucristo dice gloria a Dios gracias a Dios el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesucristo por eso hubo una conversión aquí juzguen ustedes San Juan 15 26 pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre él le da testimonio acerca de mí ahí está pero tuvieron tuvo primero que dar testimonio de Pedro en Pedro en Felipe en Tomás quien era el Señor mi Dios mío y después el mensaje agarran y lo hablan en este capítulo 3 dice Dios de hecho Señor y Cristo aquí mi Señor Jesucristo wow qué mensaje tan glorioso ahí están los resultados entonces porque entonces cuando vino vino el Espíritu Santo no más había 120 y entonces donde estaban todas las multitudes que tenían a Cristo Jesús era entonces como valga la comparación no sé si usted se acuerda antes de los rollos que había de película y usted sacaba y después decía bueno aquí está el rollito que no le va a ir el sol para que me lo revelen entonces el fotógrafo iba y se metió en un cuarto oscuro y ponía un ácido el rollo y salía ah bueno si no viene el Espíritu Santo no hay una confirmación de quién era Jesucristo y lo que Dios espera el hombre que es arrepentimiento deja tu camino deja tu voluntad tu voluntad sin la dirección de Dios es pecado por eso el mensaje que agarra y que cuando vinieron aquellos Señor Señor dinos cómo hemos de orar seguro seguro que quieren saber que Dios enseñe a orar porque yo con mi vida se lo estoy mostrando yo no he venido a hacer mi voluntad sino la del Padre hasta su muerte Padre si quieres que pase esta copa ¿por qué dejó eso? ¿por qué dejó esa enseñanza? para nuestra edificación por eso él comienza y dice ejemplo les he dado y como yo he hecho ustedes como yo me han visto dos cosas yo les he enseñado pero haciendo didácticamente como un maestro que un maestro oigan esta raíz cuadrada maestro no sé pues a ver dónde te informas ándale no, no, no no usted tiene que enseñarle entonces ¿cómo estaría eso? no, no, no entonces Jesucristo les dijo así como ustedes han visto y su discípulo que hizo San Pablo dice sean imitadores de mí como yo de Cristo y lo que viste y aprendiste y viste en mí eso hace un maestro este es un maestro y entonces un pastor también no puede decir pues hagan eso y tú no lo haces entonces ¿cómo? oh qué responsabilidad o líder o padre de familia pues sí ¿cómo entonces? porque hay liderazgos Dios ha puesto un liderazgo autoridades civiles autoridades eclesiásticas sujetaos la palabra sujetaos y líderes en la familia la empresa que él fundó sujetaos le dice al esposo sujetate a tu esposo a todo el pueblo sujetense a sus autores civiles y a la iglesia sujetense a sus pastos bueno pues entonces mira no seas espíritu porque el espíritu se brincaba las danzas y daba de patadas por favor bueno 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 entonces ¿qué pasa? entonces el hombre como tal su autoridad y Jesucristo por eso también reclama su autoridad después ¿ustedes por qué me dicen señor, señor y no hacen lo que yo les digo? ¿qué problema nos vamos a encontrar? entonces ya cuando estemos vestidos de boda pero si usted hace a Jesucristo el señor de su vida y obedece sus mandamientos se no va a tener ningún problema ningún problema ninguno se lo aseguro pero una carta en blanco es una carta en blanco si me amáis guardad mis mandamientos al que me ama será amado de mi padre y vendremos y haremos morar con él el que no me ama no guarda mis mandamientos Dios mío después vamos a ver la palabra del sembrador ¿no? pero fíjense ustedes entonces se necesitaba ese poder de lo alto para que porque se iban a encontrar con un problema el problema con que se iban a encontrar era el siguiente segunda de Corintios 4 4 pero si nuestro evangelio está aún encubierto en los que entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios comprobado la imagen de Dios entonces iban a encontrar con quien con el que Juan había había de decir en su primera epístola de San Juan 5 nosotros sabemos que somos Dios pero el mundo entero está en poder del maligno o como dice Apocalipsis el Dios de este siglo perdón Satanás que engaña al mundo entero y entonces el enemigo tenía que que ser vencido entonces con quien con lo que Juan también diría entonces primera de Juan 4 4 mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo entonces que tenía que regular Satanás ante que ante los hijos de Dios ante el poder de la iglesia porque Dios nos dio todo el poder a quien a nosotros o al diablo entonces a ver si se acuerdan de esta cita que dice así y Cristo en los días de su carne ofrecieron ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia Jesucristo fue obediente a los humanos Dios le asignó entonces sus cuidadores María y José y el obediente a las autoridades obediente le dijo le dijo aquel hombre no sabes que tengo poder dijo estando en sus manos dijo mi señor Jesucristo sabes que porque está escrito pero si no ningún poder pero tengo que someterme usted voy entonces tengo poder para salvar pero mejor voy a salvar Barrabás porque estos me están presionando entonces sujeto al padre sujeto a las autoridades civiles sujeto a las autoridades humanas será por eso que dice ser imitadores de mi ejemplo será entonces con esto se iban a encontrar si señor pero el Espíritu Santo dejaba entonces en claro con que iban a poder entonces vencer todo aquello fíjese usted con que Lucas 4 verso 18 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos que vimos que Satanás cegaba pero el Espíritu Santo iba a abrir 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 los ojos no literalmente sino del entendimiento por eso Jesucristo utilizó la vida de un ciego de nacimiento para aquellos hombres capítulo 1 de Juan y le dijeron que también somos ciegos si fueran ciegos no tendrían pecado más cuanto dicen ustedes ven permanece su pecado qué tremendo es esta situación esto lo pasaron los discípulos Lucas 24 del 13 a 32 les leo mire qué hermoso he aquí dos de ellos iban el hino día a una aldea llamada de Maús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras hablaban discutían entre sí jesús mismo se acercó y caminaba con ellos más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que leían acontecido estos días entonces él les dijo qué cosas y le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo y como le entregan los principales principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos han acostumbrado unas mujeres que entre nosotros de las que antes del día fueron al sepulcro y como no oyeron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y oyeron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el cristo padeciera estas cosas que entraran en su gloria y comenzando de moisés siguiendo por todos los profetas declaraba en todas las escrituras lo que de él decían llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos más ellos le obligaron a quedarse diciendo te quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él desapareció y se decían uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos nos hablaba en el camino y no sabía las escrituras toda esta lectura para ver que tuvo que abrir la escritura así sus ojos estaban velados no lo conocían él ni las escrituras dos cosas ahora vamos al libro de los hechos por favor 13 por favor 13 27 porque los habitantes de jerusalén y sus gobernantes no conociendo a jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle que cosa les había ya no conocieron a jesús y les tuvo que ni las escrituras les tuvo que abrir la escritura aquí también bueno ellos salvaron pero estos permanecieron entonces sin conocer a jesús ni la escritura y ya vamos a ir encaminarnos a primera de juan o lo que también dijo jesucristo en esa oración este de de intercesión san juan 17 padre mi tía han conocido a ti ni a mí pero en la primera carta de juan dice hijitos ustedes han conocido el que es desde el principio entonces hay unos que ciclo con pues sí y otros que pues quién sabe pero todo esto viene el espíritu santo para qué para hacerlo conocer pero mi señor se había hecho si ustedes desde allá desde éxodo les digo ustedes van a ser mi especial tesoro pero si ustedes guardan mis palabras señor pues yo también les voy a decir no los conozco hermano si por cuanto has la guardado la palabra en paciencia yo también los guardaré de la hora de la propia venís sobre toda la tierra para probar a los moradores y escóndete un poquito mientras pasa el furor la ira de Jehová seguimos considerando esto oye santa biblia para mí eres un tesoro aquí tú me muestras con verdad la bendita voluntad por tu santa letra sé que con Cristo reinaré aquí está el mapa aquí está la brújula si usted la quiere usted jamás se va a extraviar si esta palabra la guarda en su corazón y dijo Jesucristo el que guarda mi palabra nunca verá muerte y aquí dijeron ¿cómo? pues sí para todo ya van pero pero dijo Jesucristo el que guarda mi palabra nunca verá muerte entonces esta es la palabra tenemos la palabra profética más segura la cual la hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana Jesucristo venga a vuestros corazones santa biblia para mí Dios les bendiga santa biblia para mí eres un tesoro aquí tú contienes con verdad la divina voluntad tú me dices lo que soy de quien vine y a quien voy tú reprendes es mi duda y me exhorta sin cesar es parroquia a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito salvador es infalible voz del Espíritu de Dios que vigora la alma da cuando en aflicción estás tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar por tu santa letra sé que con Cristo reinaré yo que tan indigno soy por tu luz al cielo voy santa biblia para mí eres un tesoro aquí si es 14 27 creo que hace tiempo que no no gritaba yo 13 20 20 21 21 22